Tal variedad de ideas, tal variedad de estilos, tantas cosas diferentes que se pueden hacer cuando la creatividad de las personas entra en juego y se utiliza todo lo que saben las profesionales. Estos, les recuerdo, son los aprendices, es la gente que está aprendiendo en su oficio y ya tiene este amor, este cariño y este entusiasmo y estas ganas de trabajar por su imagen personal. Y este certamen para jóvenes estilistas continúa esta mañana. A continuación, el siguiente espectáculo corre a cargo del Centro de Estética y Caracterización y es el audio VHI, del audio, el yodio. El año pasado nos sorprendieron viendo unos increíbles trabajos de caracterización que es algo que va muchísimo más allá de la estética o el sencillo maquillaje corporal, sencillo es decir, el maquillaje corporal que hemos visto hace el momento. para ir un paso adelante y dejarnos a todos boquiabiertos con las cosas que se pueden hacer, con los utensilios de maquillaje, buenas ideas y mucho trabajo. Cuando empiece la música y ellos quieran, veremos el espectáculo de y es el audio, estética y caracterización que nos ha dicho que vamos a dilumar un punto de color. Se calcula que las hormigas del planeta pesan lo mismo que la humanidad. Si desaparecieran, se produciría un fenómeno ligado a la extinción mucho más dramático que el meteorito que acabó con los dinosaurios. En cambio, si se extinguiera la especie humana, en términos psicológicos, no va a ser lenta. Las personas no aportamos ya nada a los ecosistemas, solo gastamos. Somos los más grandes consumidores y sin embargo, nadie los consume. Las personas no aportamos ya nada a los ecosistemas, y sin embargo, no va a ser lenta. ¡Gracias! 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 El Centro de Enseñanza y es el audio presentándonos ese mundo que dibujan en color, Centro de Estética y Caracterización. Con el aplauso, ¿no quieren salir las participantes a saludar al público? Un aplauso para las alumnas que han trabajado tanto para hacer estos trabajos. IES, Instituto de Enseñanza Secretaria de Audio. Estética y Caracterización. ¡Qué más trabajo! ¡Cuánto entusiasmo! ¡Un mundo de color! En este tercer certamen para jóvenes estilistas, casi hay alguna lágrima por allí y todo. Es la emoción. Tanto al trabajar, tanto pensar en este momento. Tantos nervios antes de salir al escenario, en el último momento. Va a salir todo bien, no va a salir todo bien. Todo sale bien. Con ganas, con energía, con ilusión. Pensando en hacer todo lo que uno puede para hacer lo mejor de sí mismo. Salen cosas como esta. Estos, les recuerdo, son los jóvenes estilistas. ¡Gracias! ¡Gracias!